...mantiene preocupación ante la falta de recursos económicos por la que atraviesa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema ha llegado a tal nivel que algunas de las visitas y las audiencias tuvieron que ser suspendidas por la crisis económica. Incluso la situación pone en peligro los empleos de más de un tercio de su reducido personal de 78 funcionarios. Se afecta toda la región que voluntariamente se ha sumado al sistema interamericano. Es decir, si hay alguna persona que requiera acudir una vez agotada la vía en el país para un caso importante de derechos humanos o de cualquier otra índole, pues no podría acudir en este caso a un ente superior que es la Corte, por ejemplo, pero que antes de ir a la Corte tiene que pasar por todo el sistema interamericano de la OEA. En ese sentido, pues hay una gran preocupación de todos los países. La causa del problema es la reducción de fondos de los países miembros y de terceros como la Unión Europea. La OEA destina el 6% de su presupuesto, pero el organismo requiere seis veces ese monto para su funcionamiento óptimo. Las donaciones a la Corte Internacional de Derechos Humanos disminuyeron entre el 2014 y 2015 de 5,3 millones de dólares a 3,8 millones. Costa Rica es uno de los países que menos aporta a este órgano internacional. Costa Rica, digamos, en este año, por ejemplo, lo que le da a la Corte es cerca de 1,6 millones de colones, o sea, es una contribución casi simbólica, pero sí puede ejercer un liderazgo importante con otras naciones para poder reforzar económicamente y evitar de que el sistema deje de funcionar. La Defensoría afirma que la solución más viable es el compromiso económico de los países miembros, ya que sólo así se podrá solventar el problema.